La primera jornada de inserción laboral realizó la coordinación institucional de seguimiento de egresados de la Dirección General de Vinculación con el Medio de la Universidad de Pleiancha. En esta ocasión, la actividad estuvo dirigida a estudiantes de quinto año de la Facultad de Ciencias de la Salud, con el fin de que pudieran establecer un diálogo junto a egresados de las carreras de dicha facultad, con respecto a la inserción laboral y sus experiencias tras el término de su etapa universitaria. Lo primero es que está dentro de nuestro plan estratégico y desarrollo, es que podamos, ¿no es cierto?, hacer el trabajo de continuidad de los egresados y titulados que es algo tan importante para nuestra universidad, pero principalmente también un poco centrado en nuestras propias experiencias de no tener un referente cuando uno se titulaba así hace ya muchos años atrás, por lo tanto nos parece muy importante hacer la preparación y poder así juntar a personas que están ya titulados con los egresados, de manera que puedan compartir las experiencias y estar menos ansiosos en el ingreso del mundo laboral. Bueno, para la unidad de seguimiento del egresado y egresada es súper importante trabajar de manera colaborativa con las carreras y las facultades, apoyarles en el seguimiento y vinculación con su egresado y egresada y en ese marco se comprende que este vínculo no comienza con el proceso de titulación, sino que tiene que ser de manera permanente desde que son estudiantes para generar este sentido de pertenencia. Entonces, en ese sentido es súper importante apoyar a los estudiantes de último año y acercarlos al mundo profesional y esta primera jornada apunta a eso, a que los estudiantes de la Facultad de Salud de último año puedan conocer la experiencia de otros egresados en su inserción laboral y desarrollo profesional. Dentro de las charlas y módulos realizados en la instancia, los estudiantes pudieron interiorizarse de cómo confeccionar un currículum vitae, escucharon recomendaciones para una buena entrevista laboral y participaron de una mesa redonda sobre experiencias en el inicio de la vida laboral. La verdad es que es una experiencia súper positiva. No todos tuvimos la oportunidad de conocer quizás a unos recién egresados cómo les ha ido a ellos en el mundo laboral y que ellos puedan contar con la posibilidad de que egresados de su casa de estudios puedan contarles cómo les ha ido, los desafíos que han tenido, algunos consejos. Yo encuentro que eso es súper positivo para ellos y también para bajar la ansiedad que implica ser recién egresados. No, me parece que es una súper buena iniciativa porque creo que es una, lo seleccionaron en un momento justo en donde ya todos hemos terminado o estamos terminando nuestras prácticas profesionales. Entonces llega como este miedo, esta ansiedad, qué vamos a hacer ahora, después de la tesis, qué va a pasar, realmente tenemos algo asegurado o no, qué tanto nos garantiza un puesto laboral el hecho de tener un título. Creo que es súper importante poder conversar con personas que están pasando por la misma situación o que ya tienen un pasito adelante y que nos puedan calmar y contar también cuál ha sido su experiencia y cómo ellos han podido sobrellevar esta etapa. La Coordinación Institucional de Seguimiento de Egresados adelantó que este tipo de actividades puede replicarse en otras facultades y abarcar a más estudiantes para que conozcan la experiencia de sus pares en la vida laboral.